Muy buenas tardes, vamos a saludar aquí a mi compadre Alejandrino, el causante de todo esto es él, aquí estamos, aquí estamos, tú eres el culpable de que me maltrate la gente. No, pues compadre mira, en algún momento ves que te dije que vamos a trabajar la promoción y vamos a trabajar unidos y como todo y pues aquí estamos para patrocinarte, ya sabes que estamos aquí a la orden. Gracias por tomarnos en cuenta y darnos este espacio en tu vehículo y aquí traemos la calcomanía, pues vamos a ponérsela y ahora sí, pónsela donde a ti te guste más, la camioneta está libre, está toda, 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 de aquí para adelante hasta donde quieras, ahora sí, donde tú quieras, agárrala en... Pues gracias, más que nada gracias por darnos el espacio, ya sabes que siempre, siempre nos hemos apoyado y más que nada tú nos has apoyado muchísimo y por eso venimos a apoyarte también. Pues aquí año con año mis amigos me vienen a visitar siempre en mi cumpleaños y tú eres uno de ellos y aquí estás poniendo ya la calcomanía, échale para que no, para que no te falle. Ahí quedó, ahí quedó, finca guerrero, café 100% natural y hoy también empezaste ya con tu negocio de la miel, ¿verdad? Así es, así es, ¿qué otras cosas tienes? Este, tenemos canela criolla, este, pimienta local en grano, este, tenemos pues ya el café, la miel que te vamos a adquirir el día de hoy que es la melipona. Así es, así es, así también tenemos. A eso hemos venido y pues nada más esos productos. Ok. No, pues, pues aquí mira yo también que te recomiendo tu sitio MX que es un patrocinador de nosotros, él me está haciendo ahorita una tienda en línea. Para, hoy todas las ventas son por internet, en cuanto, en cuanto me la termine, es un patrocinador que se ofreció hacerme mi tienda y lógico para que yo lo promocione. Entonces también, mañana pasado, échale, échale un ojo a su tienda que él hizo esta, Nutricenter Guadalajara, tienda naturista, fue hecha por tu sitio MX. Hay que echarle un lentazo a esa tienda, ¿cómo está? Sí, sí, sí. Y igual y más adelante todos seguimos trabajando en equipo y ayudándonos a nosotros a tener un alcance más, más allá, pensando en otros países. Sí, sí, transnacional. Así es. Pues te agradezco mucho, compadre, gracias. Pues sí, y aquí está, ahorita te voy a dar la miel de melipona que sacamos, estos están recién pasados para acá. La miel que le sacamos a estos cajoncitos, esta miel, bueno, salió de los troncos, esa miel solo sirve para untar, para otras cosas porque está contaminada. Está contaminada, lleva tierra, lodo, palo. Así es, este, a serrín. Pero dicen que se, bueno, la que no lleva serrín se puede colar, ¿no? Así es, sí, sí. Se purifica sola porque todo lo va aventando arriba, 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 arriba. Pero, pero este, esta es ya la manera en cómo están trabajando. Mira, aquí yo saqué cinco, pero si tú te das cuenta, esta se está debilitando. Ajá, ese como que está muriendo. Esta, esta prácticamente, no, ya no va a jalar. Este sí, ya le están creando, ¿no? Sí, 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 su trompeta. Su trompetito. Y pone sus huevecillos y ya pierde el cajón. Ese cajón ya no funcionó. Ya, ya es. ¿Y no pican estas? No, 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 no. Ahí está. Estas, estas se paran acá porque como que llaman a la, a la reina. Ah, entonces en una de esas se sale la reina y ya está la están esperando. Fun, se van, se van, se van, o sea, o están llamando a las demás. Siempre que están afuera están como que alertas que se van a ir o se van a reproducir más. Sí, tiene un significado. Todos, sí, 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 sí. Esta ya no tiene más. No, ya prácticamente, pues tiene, tiene una que otra, mira. A ver, agárrame el teléfono, padre. Así, mira. Uno para, para fortalecerlas. ¿Qué tiene uno que hacer? Como ver, esta para acá. Y esta la voy a pasar acá. Como para que se equivoque, ¿no? Todas vienen por un radar. Ajá. O sea, todas las abejas llegan derechito a sus hoyitos, a sus hoyitos, a sus hoyitos. Entonces, estas, todas estas de acá, la mayoría se va a meter aquí. Se equivocan, ¿no? No, 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 no se equivocan. Como que traen. Ellas ya llegan a su. Como que tienen coordenadas o algo así, ¿no, verdad? Así es, así es. Así es, así. Ahí vas a ver cómo, para el ratito, ese cajón está bien, está bien, este. Además, por el mosquito, mira. Ya se metió, viste. Ya se metieron varios. Entonces, si se mete, ya, ahí se acaba el cajón. Sí. Y, ¿sabes qué? Los huevecillos las sacaban, las matan. Así es, pues. Un saludo para todos nuestros seguidores. Y a los seguidores de Finca Guerrero, que también por ahí tienes ya un canal de YouTube y Facebook y todo. Pero no le metemos videos casi. Pero, pues, los invitamos a que te sigan ahí en Facebook. Ahí sí te veo. Sí, en Facebook. Y en TikTok. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Ahí andamos. Pues, órale, compadre. Ya estamos. Otro patrocinador más que se suma aquí a nosotros. Pues, un saludo y muy buenas tardes. Nos vamos allá a ver al muchacho francés. He he. He he.